Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia bueno más que noticia pequeña curiosidad por así decirlo sobre pokémon sol y sobre pokemon go perdón que bueno ya pues seguro que os habéis dado cuenta no que han ido desapareciendo ya unos cuantos pokémon legendarios y es que se ha ido un poco analizando el juego y es que con esta ha habido una nueva actualización hace poquitos días y bueno han desaparecido varios legendarios los juegos de pokémon go con un la como he dicho bueno como acabo de decir con la nueva actualización que hay ahora de pokémon go con la última actualización que ha habido hace nada como he dicho han ido desapareciendo varios pokémon legendarios entre ellos son etei mewtwo y hojo entre otros legendarios también que han ido desapareciendo y bueno os habéis ya sabéis ya sabéis que estos pokémon legendarios son muy esperados ya últimamente y bueno pues directamente los han quitado en esta nueva actualización como he dicho con esta nueva última actualización de pokémon go niante que se ha llevado en todas nuestras esperanzas es bueno esperanzas perdón de que aparecieron los pokémon legendarios restantes del juego de estas criaturas de bolsillo para así decirlo porque no porque monster que se llama así en inglés y es que desde pokémon go hub tras haber realizado las labores de minería típicas tras una actualización del juego pues han revelado que varios pokémon legendarios pokémon go aún sin liberar directamente han sido eliminados todos ellos permanecían dormidos para así decirlo en el código del juego con la posibilidad de salir en cualquier momento en nuestras calles ahora la posible la posibilidad directamente se ha eliminado vale ya no se pueden conseguir ahora mismo como he dicho los pokémon legendarios que se han eliminado de pokémon go son jojo youtube rango ente y su cine estaban sus datos estaban mal para así decirlo en el juego vale pero directamente ya los han eliminado el juego entonces ya no van a aparecer os voy a decir qué es lo que realmente ha desaparecido no de pokémon go que es lo que que es lo que vosotros realmente necesitáis saber no pues en realidad no se han perdido los datos de estos pokémon legendarios un pokémon go sino que el radio de captura directamente el rato de captura para así decirlo el base que hay se ha eliminado sin este radio de captura por así decir para que lo entendáis el pokémon no puede ser liberado por lo cual este valor que ellos necesitan por así decirlo si necesitas un cero no aparece un uno para que aparezca pues han puesto directamente que sea un cero vale entonces no va a aparecer no tiene radio de captura lo cual el juego al detectar que no tiene radio de captura no va a hacer que aparezcan en en esas incursiones de pokémon legendarios entonces por ahora este valor no va a ser disponible hasta una próxima actualización que saquen pero vamos no sabemos exactamente cuándo será cuando para así decirlo también ese valor para así decirlo vale no se ha eliminado sino que se ha cambiado el valor para que no aparezca en el juego vale es decir no se han eliminado para así decirlo del juego pero se han deshabilitado vale decir estos por ahora no van a salir lo más seguro que lo hayan hecho porque todavía tengan que mejorar esos pokémon legendarios o quieran seguir probando las incursiones con los pokémon legendarios que tienen hasta ahora son los pokémon legendarios que han desaparecido en estos pokémon go como os acabo de decir en realidad son los perros son los fenitos legendarios como que decirlo como como vosotros prefiráis vale y bueno ya sabéis que no se les esperaba a muy corto plazo en el recuo en te y su cine que son los de la segunda generación el que me el equivalente a las aves legendarias con el mismo están revoloteando los en los gimnasios de pokémon go pero también hay otros dos más como he dicho son youtube y jojo ambos aparecen en el trailer de las incursiones legendarias por lo que se les esperaba también a corto plazo pero ahora mismo pues no sobre todo se rumoreaba bastante que podía ser jojo ya que se se rumoreaba para así decirlo su liberación en el pokémon go estadio de jokohama ya sabéis que ha habido unos cuantos trailer de pokémon go y directamente pues salía uno con un picacho de la gorra y aparecía la sombra de jojo y todo el mundo está esperando que saliera no pero realmente ahora mismo la han deshabilitado vale y puede que nos como os estoy comentando no está todo perdido para así decirlo por estos pokémon legendarios y es que lo más seguro que los vaya directamente también ese radio de captura para que aparezcan los habiliten al igual que hizo pues lo mismo la mañana justo de antes en el pokémon go fest de chicago en el que aparecieron pues las aves legendarias como ya sabéis de zaldos muertes y articuno no os preocupéis que ahora mismo estos están deshabilitados pero puede que en dos días son tres cuando vayan a lanzar otro pokémon go fest o cualquier otra cosilla los vuelvan a actualizar vale y directamente los los activen vale para así decirlo están desactivados y si no los activan no pueden utilizarlos no entonces pues eso lo quería comentar en este pequeño vídeo curiosidad de pokémon go para que digáis hoy que raro no nos sale ni las tres perros legendarios están en el juego pero realmente no han aparecido luego pues eso para jojo para mi youtube que todo mundo rumorea que quiere que jojo entre y realmente jojo todavía no ha entrado vale todavía no se ha habilitado ni nada pero bueno os lo quería traer como pequeña curiosidad de pokémon go para que lo sepáis y que bueno por ahora podemos conseguir las tres aves legendarias aunque bueno ya se pasaron las dos primeras pero bueno pues qué se le va a hacer no no os preocupéis que seguirán volviendo a sacar más incursiones más eventos y todo y podremos tener la ocasión de poder seguir capturando estos pokémon legendarios por ahora están así decirlo están practicando con ellos y bueno como están practicando pues tendremos que seguir esperando así que no me alargo nada más quería que fuera un vídeo corto a lo justo y necesario ir a al grano para así decirlo y creo que me está alargando pero bueno así que seguir disfrutando del juego dejadnos comentarios si tenéis alguna de las aves legendarias o incluso en lujia que se se dio por regalo así decirlo en el pokémon go face de chicago del 22 de julio me parece que fue sábado dejadme en los comentarios si tenéis alguna o alguna cosilla más o qué opináis también sobre estos pokémon legendarios que han desactivado por así decirlo en esa última actualización de pokémon go no me alargo nada más seguir disfrutando porque este juego tiene pinta de ser como ya he dicho muchas veces el juego de este año también otra vez así que nada más seguís disfrutando que es lo que más importante divertiros con él disfrutar con nuestros cómicos nuestros compañeros y amigos y nada más gratos por el vídeo y nuevos los próximos hasta luego